profesor o profesora en inglés es profesor y se escribe con dos s profesor no 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 porque haya más s sino si se escribiera con una s capaz suena a entendí que con dos s será la zeta y con una no 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 al revés ok con una s entre vocales suena si hay dos s es como que el inglés nos grita es realmente una s es una s en serio profesor muy bien un profesor o una profesora es el profesor el profesor bien ahí se escribe con una a sola un profesor o una profesora el profesor el profesor bien en inglés no decimos soy profesor como en castellano sino soy un profesor entonces cómo diría soy profesora i am a profesor i am a profesor muy bien y quiero ser profesora como sería i want to be a professor muy bien i want to be a profesor doctor también es la misma palabra en inglés sólo lo hacemos sonar más inglés doctor muy bien doctor ella quiere ser doctora she wants to be doctor a doctor she wants to be a doctor muy bien she wants to be a doctor este a como en el doctor cuando lo pronunciamos así claro lento decimos a doctor pero por lo general va a sonar más como un en el habla cotidiana y fluida a doctor cuando lo decimos rápido escucharías she wants to be a doctor she wants to be a doctor she wants to be a doctor ella es doctora she is a doctor she is a doctor muy bien ella es paciente she is she is patient and she is a patient muy bien qué es la diferencia qué es la diferencia una es una un adjetivo y otra es un sustantivo bueno muy bien de hecho puse esta frase porque quería hablar de esa diferencia ya hablamos de que es un verbo y hay un par de definiciones más que nos van a resultar muy útiles estas son las de sustantivo y adjetivo un adjetivo es una palabra descriptiva una palabra que describe algo o alguien como cuando decimos que una persona es paciente alto feliz son adjetivos un sustantivo es el nombre de algo o alguien como cuando decimos que una persona es un paciente un profesor doctor estas palabras nombran son sustantivos vemos que la palabra paciente por ejemplo puede tener dos significados muy diferentes como adjetivo y sustantivo no podemos decir el paciente es paciente ahí tenemos el sustantivo de patient y el adjetivo la palabra que describe patient the patient is patient no te preocupes por memorizar estas definiciones ya que tanto nos van a servir las vamos a volver a ver muchas veces